Hola gente guapa de YouTube, les doy la bienvenida a este, su canal de fanfics. Antes de comenzar quiero aclarar que estas obras, sus personajes y su mundo no son de mi pertenencia. Crédito a los respectivos autores y a sus diferentes distribuidoras oficiales. De igual manera, yo no soy el autor de los fanfics, por lo que no puedo modificar o continuar historias, ya que podría perderse la esencia original de las obras. Link del fanfic en la descripción. Lo mismo sucede con la banda sonora y las imágenes usadas durante este video. Créditos a los respectivos artistas talentosos a los que pertenezca este material. Recuerda darle like al video si te ha gustado, compartir con todos tus amigos, familia y conocidos, y no olvides de suscribirte, para que no te pierdas un nuevo episodio de tu fanfic favorito. Comenta que te pareció el video y que fanfic quieres ver en el canal. Ahora sí, sin nada más que comentar, siéntate, coge una soda y un aperitivo, que ya da comienzo este, tu video fanfic. La castaña se alejó rápidamente de la mesa con una rabieta de molestia mientras apretaba sus puños, todo esto visto por el trío que estaba en la mesa. Vaya, creo que se enojó, comentó el bicolor mientras tenía su cara seria. Es mejor que no se le acerque a Deku, de no ser así, caería en su juego de nuevo, respondió Bakugo preocupado por su peliverde amigo. Sí, Hiro tomó un pequeño respiro, pero sigo preguntándome, ¿por qué él puede sonreír después de que ella le hizo eso? Terminó atrayendo la atención del par de chicos. Deja que tus esperanzas, y no tus desgracias den forma a tu futuro. ¿Qué quieres decir con eso Bakugo? Respondió Todoroki confundido como siempre. Sí, ¿qué tiene que ver eso con mi gorrilla? La pelivioleta miraba al cenizó con atención a su respuesta. No me gusta halagar a la gente, pero él siempre ha sido así, solo camina hacia adelante y jamás retrocede, nunca pide ayuda y se guarda muchas cosas para él, pero, Bakugo miró hacia Deku el cual le estaba ayudando a la azabache a traer los platillos de los chicos, siempre que alguien lo necesita, él está ahí, esto despertó aún más la curiosidad de Hiro. Vaya, sabía que él era así, pero nunca pensé que así ha sido desde siempre, es extraño, Hiro miró a Bakugo con una expresión de interés mientras jugaba con sus hacks. ¿Qué es extraño? Preguntó Todoroki. ¿Qué? Al igual que el bicolor, Bakugo cuestionó a la pelivioleta. Él es tan amable con todos, y tú, Bakugo miró a la pelivioleta entre cerrando sus ojos, eres tan tú, terminó un poco nerviosa, ¿cómo es que se volvieron amigos? Es cierto, parecen polos opuestos y tú solo eres medianamente amable con él y Kirishima, ¿por qué? Todoroki también lo había notado desde el festival deportivo pues Katsuki terminó regañando a Deku por esforzarse tanto en su pelea con él. Joder que preguntones son los dos, primero que nada, debo aclarar que siempre fui una mierda con él, Bakugo respiró profundo y su mirada cambió a una de tristeza. ¿Remordimiento? ¿Una mierda? ¿Por qué? Cuestionó la pelivioleta. No me digas por qué él, Todoroki miró a Bakugo seriamente. Sí, yo siempre fui una mala persona con él, por el simple hecho de ser un sindón, cuando Bakugo dijo más razón del bullín hacia Midoriya, Hiro recordó lo que Deku le había dicho respecto a su dura infancia como Kirkles. Tal vez la mirada de siempre del chico cenizó la mayoría del tiempo se mantiene seria, de molestia y de pocos amigos, pero nunca habían visto en él aquella mirada que poseía en ese momento. La mirada de Bakugo era de alguien arrepentido. Hiro y Todoroki se miraron y se preguntaban lo mismo, hasta que Dynamics respiró de nuevo y levantó la mirada. Pero me di cuenta de algo aquel día, su mirada cambió aún además comodidad y un recuerdo pasó por su mente como si de una estrella fugaz fuera. Flashback. Era un día soleado en vacaciones, un clima y fechas perfectas para hacer los típicos picnics en el bosque por lo que varias familias de los estudiantes de una escuela primaria decidieron hacer un pequeño convivio cerca de las afueras de la ciudad donde se ubicaba un hermoso bosque lleno de árboles altos para dar sombra. Mamá, papá. Un pequeño pero ruidoso rubio cenizó corrió hacia su par de padres muy emocionado. ¿Qué ocurre cariño? La madre del pequeño, Mitsuki Bakugo, atrapó a su pequeño entre sus brazos para jugar con él soltándolo a los segundos. ¿Podemos ir los chicos y yo a investigar? Tras del pequeño niño, se podían ver un pequeño grupo de tres chicos aproximadamente de la misma edad. ¿HMMM los demás padres estarán de acuerdo? Preguntó el padre del pequeño. Mi pequeño puede ir, pero deben tener cuidado. ¿Me escuchaste querido Izuku? Respondió un hombre alto peliverde. ¿No crees que eso sea muy peligroso Isashi? La peliverde era una persona bastante nerviosa con su pequeño, pues al no tener un don, ella pensaba que sería peligroso que saliera así como si nada. No lo creo querida, él es fuerte, el Midoriya mayor se agachó hasta quedar frente a su hijo, eres fuerte ¿verdad hijo? Izashi puso su mano tiernamente en su cabeza mientras revolvía su cabello. Sí. Soy fuerte. Puedo cuidarme solo. También irán Kakchan y los demás, estaremos bien. Respondió apretando el puño en dirección al cielo decidido y con la gran determinación que siempre le caracterizaba. ¿Lo ves? Él es fuerte, adelante hijo tienes nuestro permiso, con una pequeña sonrisa Isashi miraba al pequeño peliverde. Bien Katsuki, también tienes mi permiso pero deben tener mucho cuidado ¿sí? ¿Escucharon pequeños? Preguntó la señora Bakugo mirando al pequeño grupo. Sí. Respondieron todos al unísono para después irse de ahí. Los cuatro pequeños se separaron de sus padres rápidamente para adentrarse en el bosque. Como era de costumbre el pequeño Katsuki era el gran líder del grupo debido a su maravilloso don explosivo con el que había nacido, por otra parte el pequeño pecoso era el más débil debido a que aún su kirg no se manifestaba y era la burla del grupo. El gran Katsuki va a ganar. Entonaba el cenizo. El gran Katsuki va a ganar, en forma de coro el pequeño grupo alababa a su líder. Y a los villanos va a derrotar, él seguía caminando mientras hacía pequeñas explosiones. ¿Y cómo Olmigt va a ganar? Terminó de gritar el pequeño grupo de niños que seguía de Bakugo. Así los pequeños estuvieron entonando una cantidad de canciones dirigidas a Olmigt y lo grandioso que este era, hasta que se adentraron tanto en aquel bosque que perdieron la ruta de regreso. ¿Estás seguro que por aquí pasamos Kakchan? Izuku dio un paso hacia delante mientras jugaba con sus temblorosas manos. ¡Claro que sí! ¿Crees que me perdería tan fácil? Respondió el pequeño Bakugo con una gran seguridad. Em, no Kakchan pero, el pequeño Izuku no pudo terminar de hablar cuando Bakugo lo interrumpió. ¡Tonterías Deku, mira es por allá, vamos chicos! Bakugo apuntó hacia el que parecía ser un río cercano donde había un gran tronco atravesado haciendo de puente. ¿Este, crees que sería buena idea ir por ahí Kakchan? Con una voz temblorosa un niño con alas en la espalda preguntó. Vaya así que todos ustedes son unos miedosos, iré yo primero, no será mi culpa si se quedan atrás, con una gran sonrisa en él avanzó hasta llegar a la punta de aquel tronco. Bakugo comenzó a caminar con una gran seguridad, todos lo veían asombrados, el gran Bakugo Katsuki lo había hecho de nuevo, afrontar una situación él solo sin siquiera retroceder o decir que no. Era eso por lo que para Dekuel era un héroe y alguien a quien admirar. Pero por mucho que él fuera muy seguro de sí, muy fuerte, y tener una gran cualidad para cualquier cosa, Bakugo también se caracterizaba por ser descuidado, lo cual le pagó factura pues a mitad de aquel tronco Bakugo se resbaló y cayó al río. Kakchan. Los chicos solo podían observar como su compañero y amigo había caído al río, rápidamente los tres se asustaron pues el río comenzaba a llevarse a Bakugo quien al no controlar su Kirk no podía moverse en la corriente que aunque no fuera tan veloz, era imposible para el safarse de ella. ¿Rápido debemos pensar en algo? ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a los adultos? El pequeño pelinaranja empezó a llorar desesperado mientras miraba a su compañero pelón el cual agitaba sus alas igual de desesperado. Pero faltaba alguien, el temeroso y tímido Izuku no estaba, este par desesperados alzaron la vista y lograron observar al pequeño Izuku corriendo como podía en dirección de la corriente. Kakchan. Kakchan. Resiste Kakchan, te ayudaré. Izuku corría despavorido en busca de ayudar a su mejor amigo, él alzó la vista y logró observar unos metros frente a una gran rama, rápidamente aceleró el paso y sin siquiera detenerse la tomó con las dos manos, con esto bastará. Bakugo solo podía observar a quien le estaba persiguiendo, aquella persona a la que siempre estaba pisoteando ahora estaba corriendo a su lado para salvarle la vida. Vamos Midoriya Izuku, sálvalo sálvalo. Por tan imposible que parezca el pequeño peliverde logro sacarle unos metros a la distancia de Bakugo y este lanzó la rama hacia enfrente, sostén la Kakchan. Izuku cerró sus puños tomando con fuerza aquella gran rama, Bakugo al observar la rama frente a él logró hacer una pequeña explosión que lo dirigió a esta pudiendo tomarla con la mano que tenía libre, el pequeño peliverde jaló, y jaló con todas sus fuerzas hasta que logró hacer que Bakugo llegara a la orilla estando más seguro. Kakchan estás bien. Izuku se acercó rápidamente al pequeño cenizó quien estaba tosiendo aún el agua que había tragado, este le extendió la mano y lo miró con una sonrisa. Bakugo encontró su mirada aterrada con la de Izuku quien parecía estar sonriendo justo como Olmik lo veía, un Kirkles lo había salvado. ¿Alguien sin don había hecho lo que lo que ninguno de sus otros dos amigos se habían atrevido? Él se quedó mirándolo unos segundos completamente en shock, su mirada aterrada cambió por otra totalmente diferente. Bakugo sonrió y tomó la mano de Izuku apoyándose en él. ¿Puedes moverte? Preguntó temblando el Midoriya menor. Bakugo no respondió. ¿Kakchan? Izuku lo miró preocupado pues Bakugo tenía una pequeña punto cara de molestia, pero con una risa que la adornaba. Sí, estoy bien Deku, gracias, gracias por salvarme, respondió en un tono serio el cenizó, tras esto el pecoso sonrió aliviado antes de caer de rodillas, Deku. Bakugo miró a su compañero como cayó al suelo completamente agitado. Creo, que, di mi plus ultra, jaja, jajaja, Izuku aunque completamente cansado aún seguía sonriendo. Izuku. Katsuki. ¿Dónde están? Una voz se escucharon en el bosque, rápidamente Bakugo e Izuku levantaron la oreja al reconocer las voces. Aquí estamos mamá. Aquí. Alzó la voz el cenizó llamando la atención de aquellas voces. Katsuki, Izuku. ¿Qué les pasó? Rápidamente Mistuki Bakugo corrió al ver al pequeño Deku agitado y a su hijo todo mojado. Izuku mi niño. ¿Qué te pasó? Inko Midoriya salió corriendo hacia su pequeño y lo tomó en brazos mientras le acariciaba el cabello que pasó. ¿Te caíste? ¿Katsuki los salvaste? Preguntó mientras miraba al cenizó quien también la miró. No respondió intentando esconder su sonrisa. ¿Entonces qué pasó? Preguntó la madre del cenizó al ver que tenía un par de lágrimas cayendo en sus ojos rojos. Él fue quien me salvó esta vez respondió mientras una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Pero rápidamente las dos mujeres miraron asombradas al pecoso quien solo podía sonreír. ¿Eres un héroe Izuku? ¿Eres un héroe? Cantaban al apartanto Mistuki e Inko al saber que el pequeño y tímido Izuku había logrado salvar a Bakugo aún sin tener un don. Narra Bakugo. Desde ese día Deku dejó de ser un inútil para mí. Dejé de molestarlo y le pedí perdón por todo lo ocurrido. Como de costumbre él siempre me perdonó. Pero hasta la fecha sigo pensando que le debo algo por todo el daño que le causé. Espero algún día ser yo quien lo salve. Actualidad. Desde ese día me di cuenta que él siempre fue el único amigo que tuve. Terminó su frase al ver que tanto Izuku y Momo estaban a punto de llegar. Vaya, eso explica muchas cosas comentó Shoto. Nunca pensé que Bakugo llegara a expresarse así sea alguien, esa cara de molestia, en realidad oculta algo bueno por dentro pensó la peli violeta con una pequeña sonrisa. ¿De qué te ríes orejas, no es gracioso? Exclamó Bakugo molesto tras la cara de la chica con hacks. Sí, ¿de qué te reías Hiro? Preguntó Izuku llegando con toda la comida. Cierto, también quiero saber expresó Momo con cierto interés. De nada. Respondieron al unísono tanto Bakugo y Hiro. Ella se ríe porque al parecer hay un poco de amabilidad en Bakugo, y Bakugo está molesto y nostálgico porque nos contó cuando le salvaste la vida comentó Todoroki mientras comía un poco de su soba sin darse cuenta que tanto Hiro y Bakugo lo estaban a punto de cazar. Algo me dice que esto va a terminar muy mal, respondió Izuku al oído de Momo. ¿Mal? Acabará peor, respondió con una risa mientras veía como Todoroki era atacado por explosiones y los hacks de Hiro mientras este se cubría con hielo. Fin del capítulo.